Presuntamente alcoholizado, un automovilista invadió el carril confinado del Metrobús, háganme el favor queridos amigos, y circulaba a toda velocidad hacia la zona sur, a través de Insurgente Sur, hasta que embistió a un ciclista, a uno de estos jóvenes que utilizan estos vehículos de dos ruedas, y lamentablemente lo mató, lo aplastó, lo voló por los aires y este hombre perdió la vida. ¿Dónde sucedió? Ahí enfrente de la bombilla, en la alcaldía Álvaro Obregón, pues me comentaron los policías que venía bastante rápido, que se escuchó un golpazo, que esta persona voló 10 metros de distancia después del impacto, y que le salió mucha, mucha sangre de su cabeza, y después, este hombre, el responsable, viajaba en una cabineta, huyó, el accidente se registró a las 4 de la madrugada, prácticamente, pues se generan muchos accidentes en esta gran ciudad de México, esto sucedió sobre la avenida Insurgente Sur, frente al 2005, prácticamente la colonia San Ángel, y fue gracias a que los operadores de, pues, las cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México se percataron de estos hechos, y por supuesto, vía virtual, checaron, obviamente, la huida de esta persona, y fue detenido hasta la zona del Eje 10 Sur, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sobre el carril del Metrobús, quedó la bicicleta de montaña en color blanco, totalmente destrozada, y a 10 metros de distancia, este hombre que perdió la vida, este ciclista, y no fue identificado, llegaron los paramédicos, pero nada pudieron hacer para salvarles la vida. El hombre de la cabeta, Jeep Patriot, en color blanca, fue detenido, y fue enviado ante la agencia del Ministerio Público, para deslindar la responsabilidad de este hombre, pues, obviamente, fue presentado ante el Ministerio Público, tenía, o tiene, 30, 31 años de edad, así es que, una mala, muy mala combinación ingresar a los carriles del Metrobús, pero todavía peor hacerlo, pues, obviamente, bajo los influjos del alcohol y alta velocidad, se presume que así venía este señor, por parte de la policía, que fue lo que me comentaron, ya la gente de la fiscalía tendrá que deslindar la responsabilidad, es que en paz descanse este hombre que viajaba la bicicleta, queridos amigos, ustedes que son ciclistas, mucho cuidado, mucho cuidado en esta gran Ciudad de México. Soy Jorge el Diablo Becerril, nos escuchamos en el radio, nos vemos en la tele, y por supuesto a través de mis redes sociales, y por supuesto también en los diarios, ahí nos vemos. Gracias.